Queríamos anunciar que a partir del martes 18 de agosto, por intermedio de la página de la Municipalidad, en la zona para mi terreno, como ocurrió en anteriores momentos, en otros años, la gente va a poder acceder, quienes estén interesados en inscribirse en el programa mi terreno, van a poder llenar la declaración jurada y con ello, luego sacar un turno, porque por las medidas sanitarias lo establecimos de ese modo, van a poder sacar un turno con determinada diferencia horaria para que no se amontone gente y teniendo también el resguardo tanto para el personal de la dirección como también para los interesados y van a poder inscribirse al programa mi terreno, mucha gente lo viene pidiendo, mucha gente también en su momento quizás no creyó que esto se iba a llevar a cabo y por suerte estamos en esta instancia. Simplemente, por lo pronto, vamos a hacer todo lo que es la etapa de inscripción frente a que, como los que se inscriben forman parte del registro de demanda habitacional, todos aquellos que ya se inscribieron no tienen necesidad de inscribirse porque tienen su expediente, ya forman parte del registro y el mismo sistema, que es un sistema que hemos elaborado durante todo el proceso de aislamiento, el mismo sistema les va a impedir que se inscriban. Entonces, eso también para dar la calma es que no tienen que volver a hacerlo, simplemente a veces nosotros lo que decimos es si cambian el domicilio, cambian el teléfono y el medio de contacto que lo vayan actualizando, pero no es necesario por lo pronto. El tema sorteos que mucha gente pide es lo que más tenemos demorado porque obviamente dentro de nuestras prioridades está también avanzar en todo lo que es entrega de lo que ya se sorteó. Eso también para que lo tengan en cuenta quienes ya están sorteados es que estamos trabajando fuertemente en el tema de la entrega. Estamos con personal reducido porque tenemos personal de riesgo, hay muchas mamás, lo cual complica. Bueno, papás también, que con los chicos estamos en esta situación, pero nos hemos manejado muy bien, venimos trabajando muy bien. Eso también para llevar tranquilidad. También la otra cuestión que creo que es a considerar es que, para llevarle tranquilidad a todos, es que nosotros trabajamos en conjunto con el Ministerio de Desarrollo de Nación, que eso lo logramos gracias a que Juani tiene una excelente relación y se está trabajando en conjunto, así que todos aquellos que no poseen terreno deben inscribirse, deben estar inscritos en el programa Mi Terreno. Luego vamos a ir fusionando las diferentes líneas que tengan que ver para que puedan acceder, lo vamos a ir fusionando y lo vamos a ir. Nosotros también somos una boca de expendio de todas las dudas que tengan respecto de los diferentes lineamientos de Nación. Tenemos también buena relación y cualquier consulta las vamos evacuando y somos el medio de contacto, no tenemos problemas. Pero sí es necesario. Hoy por hoy la pregunta se instruyó, entonces cuando la gente viene, nosotros le consultamos, bueno, pero vos qué necesitas, un terreno, una vivienda, porque por ahí algunos decían, como está abierta refacción, el tema de procrear refacción, muchos pensaban, no, eso es para quienes tienen vivienda. Hoy por hoy, y después había otras líneas que ya las estuvieron leyendo y está la línea para acceder al terreno, pero esas se van a trabajar en conjunto con el municipio, con lo cual invitamos a todas las personas que no forman parte de la inscripción anterior a que se inscriban. Ya les digo, la página es www.mercedes.gov.ar, solapa mi terreno, ahí le abre la declaración jurada, van a cargar todos los datos y después el día que tienen citado tienen que tratar de documentar, se arma el expediente y quedan también con la constancia del expediente, que es un instrumento público con el cual le da la garantía de que no se pierda su inscripción, de que la inscripción es una inscripción transparente y creo que lo que siempre tiene positivo este programa es la transparencia, entonces invitamos a todos que puedan participar. Lo que estamos haciendo es poder incorporar terrenos del Estado provincial al municipio para poder incorporarlo a estos programas, así que bueno, se ha ido creciendo exponencialmente en cuanto a la cantidad de terrenos, hemos comprado también a privado y algo muy importante que ha hecho la subsecretaría, ha aplicado la ley de hábitat y ahí un porcentaje de un loteo queda para el Banco Municipal de Tierras y ese porcentaje es el que después ingresa a estos loteos. Quedó claro lo que manifestó el Intendente, pero habría que recordarlo nuevamente, los terrenos no son gratuitos. Los terrenos no son gratuitos, los terrenos se sostenen en este privado público, tienen un valor y se pagan en cuota. De hecho nosotros hemos replicado, emulado el criterio de Procrear y le damos un plazo de construcción a la gente, durante ese plazo la gente no paga cuota entendiendo que paga alquiler y tiene muchas derogaciones por la construcción. Es realmente un programa muy bueno, muy ordenador, con el cual nosotros queremos que la ciudad se desarrolle.